Míralas, 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 no me digas que no son lindas Al ver sus bolsas nuevitas, la roja y la moradita Míralas, 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 cómo quieres que no construya Con su alta tecnología, para que mi obra bien concluya Nuevo Cemento Viacha Alta Tecnología, 1P30 y 1P40 Nueva presentación, mayor resistencia Cemento Viacha, Alta Tecnología